Chati, chati, pa' la merja, los bochinchosos, pa' la finca, chati, chati, pa' la merja, los bochinchosos, casa guagua. Por eso bien, sé que muchos me quieren joder, con tu y su emisora el plan le salió al revés, porque estoy más pegado que ayer, si hablamos de lírica tú no me llegas a los pies. Por eso bien, sé que muchos me quieren joder, con tu y su emisora el plan le salió al revés, porque estoy más pegado que ayer, si hablamos de lírica tú no me llegas a los pies. Yo no quiero chatichati, bochinchosos por aquí, yo quiero chatichati, lengua larga cerca de mí, yo quiero chatichati, bochinchosos por aquí, muéllase de aquí, quítese de aquí. Yo lo hago que yo vomite, que esa cara de mano rápidamente la quiten, lírica que canta no soleta que no sirve, yo no soy poeta así que yo no digo chistes. Te metes tú conmigo, yo te aplasto como un chicle, aplaste demasiado así que perdiste y te fuiste, te fuiste. Esto no es un vacilón, andan vociferando que yo me tenga el matón, pero como soy un quila nunca como de impresión, hombre que habla mucho se le dice bufón, así que ahora no es pita en otro de mi canción. Yo no quiero chatichati, bochinchosos por aquí, no quiero chatichati, lengua larga cerca de mí, no quiero chatichati, bochinchosos por aquí, muéllase de aquí, quítese de aquí. Láganse.